De financiar supuestamente a los estudiantes atrincherados en los recintos universitarios es el delito que pretende fabricar la Policía Nacional en contra del periodista de 100% Noticias, José Noel Marenco, quien denunció ante la CPDH el asedio y amenazas por parte de simpatizantes del gobierno Ortega Murillo. Según Marenco, su trabajo dentro de los recintos se limitaba a informar de los ataques de grupos paramilitares a los universitarios. Necesitamos ambulancia. Son armas de fuego, no son morteros. Están disparando a matar. Ayer por la mañana recibí una llamada de alguien que trabaja para el Estado de una fuente muy, muy cercana y esta persona me aseguró que la policía tenía registros, tenía documentos como inculparme a mí de que yo financiaba a los muchachos que estaban atrincherados en los recintos universitarios. La policía insiste de alguna manera en quererme vincular a mí de que yo financiaba a los muchachos que se encontraban atrincherados en los recintos universitarios. Yo quiero dejar algo claro, mi función siempre fue 100% profesional, periodística. Es cierto, yo estuve de noche durmiendo en los recintos universitarios, pero era porque yo sentía la necesidad de darle a conocer al mundo lo que estaba sucediendo. Ese era su trabajo, reportar lo que estaba ocurriendo en ese momento en los diferentes recintos universitarios. Pues nosotros hacemos de responsables a la policía, genocida, el gobierno genocida, Daniel Ortega, si esto le llega a pasar algo, pues a nuestro periodista José Noel Marenco, no se puede estar persiguiendo, criminalizando pues el trabajo de todos nosotros los periodistas. Marcos Carmona, representante de la CPDH, sostuvo que presentarán el caso ante el Meceni. Ya hemos hablado con el grupo de Meceni, posiblemente hoy lo van a atender, verdad, porque definitivamente esta gente que anda amenazando, anda intimidando, no anda jugando. Ya aquí han venido denuncias de personas que han sido amenazadas y lamentablemente han perdido la vida. Tenemos testimonios de esas denuncias, de que vinieron las personas a poner denuncias, de que tenían temor, de que perdieran la vida y lamentablemente hemos comprobado que ya han perdido la vida. Desde hace cinco meses, 100% Noticias ha sido víctima de censura, robos, ataques y amenazas de muerte a manos de fuerzas de choque del gobierno de turno. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.